Gracias por preferirse en ese noticia, los venezolanos residentes en Tuluá se encuentran a la expectativa por el desarrollo del concierto en la frontera y lo que será la entrega de ayudas humanitarias a ese país este sábado. Desde el corazón del valle se hará un plantón este sábado en solidaridad con sus compatriotas. De medicina hay niños que mueren, gente con hambre y bueno estamos muy contentos más que todo por Carlos Vives, Maluma, estamos muy agradecidos, muy agradecidos. Tenemos una gran expectativa y con la mano puesta en Dios, como siempre nos ha acompañado en cada una de las decisiones, esperamos que dé un buen resultado y que nuestra Venezuela va a salir de esto. Opino que es una buena labor que están realizando todos estos artistas para conseguir la paz, porque eso es lo que se quiere, paz, que nuestro pueblo venezolano esté unido y que se acabe de verdad esta situación tan decadente que se encuentra en nuestro país. Eso y ojalá que dé buenos frutos y que de verdad valga la pena todo este esfuerzo que están haciendo todos estos artistas. Bueno, se siente una gran emoción ya que nuestro país está pasando por una situación muy desagradable en la cual están muriendo niños, personas y de verdad no se encuentra nada. Tú vas a un centro y no hay nada y entonces nos sentimos muy preocupados por eso. Desearíamos que toda esa ayuda humanitaria se hiciera, porque de verdad se necesita. La atención sobre mañana va a estar muy fuerte para nosotros, para nadie es un secreto que lo que estamos aquí en Colombia. De alguna manera pues tenemos familiares allá, estamos claros que allá la ayuda humanitaria es importante, ya que sabemos que no hay medicinas, no hay comida. Imagina el desespero de la población esperando esa ayuda y ya sabemos que el gobierno ya mandó a trancar todas las avenidas. Esperamos más bien que todas las ayudas de los cascos azules en las Naciones Unidas, porque si esto no dejan pasar esa ayuda, que intervengan venezolanos. La gran mayoría de nosotros venezolanos necesitamos una intervención militar. Y que ya se acabe esto y empezar de nuevo a construir nuestro país. Nosotros los que estamos aquí en Colombia, en Chile, en otros países, pues volvernos a nuestra tierra y volver a surgir como venezolanos. Ustedes mañana a las dos de la tarde aquí en Tulo van a hacer un plantón. Sí, mañana estamos, yo convoqué a todos los grupos del Facebook venezolano en Tulo, a la Sofía y Marcelo, SOS Venezolanos en Tulo y en el grupo de WhatsApp para mañana a las dos de la tarde como una muestra de apoyo que aquí desde Colombia pues estamos con el pueblo venezolano, con nuestros familiares allá en Venezuela.